Yo sé quién te puso mi camino, porque el maldito de ti me ha llevado el mundo de tu vida. Yo sé cuánto veces te lo dirijo, que vas en tu cabrillo, ya me voy por ahí. Mírame, me dio un salto de esperarte, que vino para otra parte, si te empieza a apostar. Cuéntame cómo son los segundos, llegas a lo más profundo y me desarmas en mi piel. Me derrumbó entre los ojos y no puedo contererme, avísame, púnteme y no, si otra vez pasaré, si vas a querer. Mírame, me dio un salto de esperarte, que vino para otra parte, que vino para otra parte, que vino para otra parte. Mírame, me dio un salto de esperarte, que vino para otra parte. Mírame, me dio un salto de esperarte, que vino para otra parte. Mírame, me dio un salto de esperarte, que vino para otra parte.